¡Feliz quince aniversario! ¡Pío Chicken! ¡Ven a bailar con... ¡Aguamarina! ¡Armonía 10! ¡Gran Orquesta Internacional! ¡Jan Marco Arroyo y su bella ilusión! ¡El show de Chorri y el pollo! Además de nuestros invitados especiales Sábado 30 de enero en el Complejo Santa Rosa Frente al Mola Ventura Plaza en Santa Anita Sábado 30 de enero desde las 8 de la noche ¡Feliz quince aniversario! ¡Pío Chicken! ¡La pollería de los artistas! Lo mejor de la farándula peruana Ahora podrás verlo en tu nuevo programa ¡Gata Show! Todo lo que sucede en Chollywood Al estilo de tu gatita Irene Rojas Sábados y domingos 7 de la noche Aquí en Telestar Donde brillan las estrellas Es el momento de amar En el mes del amor Gran recital de gala Con los más grandes Con lágrimas en los ojos comprendí Eben Navarro La voz líder de la música peruana La nueva embajadora de nuestra tunantada Karen Ríquez La voz sensacional Al fin me libre Y el talento musical de Son del Centro Ex Raíces de Jauja Orquesta Los Ángeles de América Y la asociación folclórica Los Terribles de Mazma Jauja Será una noche sensacional En el Teatro Auditorio de Santarita Este viernes 5 de febrero Desde las 7 de la noche Habrá sorteo de cocinas y electrodomésticos Y al momento de ingresar Reclame gratis su DVD Y póster de nuestros artistas Auspicia Telestar Televisión Canal 10 De Cable Mundo A todo ritmo A todo ritmo Este es el mejor programa que puede ver Muchas gracias por apoyar a nosotros Y a la vez a todos los artistas A todo ritmo A todo ritmo hermano Espero que no sea la primera ni la última Después de tiempo Richard A todo ritmo A todo ritmo Estamos aquí a la de Cucho Por lo que está en nuestro de la ciudad Oye Dani, ¿qué es acá en Bucal? A mano Se quedan faltos para el pasaje Pepe, para volver Canela desde Tumbes Puedan visitar Oxapampa Como es la selva Internacional Sábados y domingos A las 8 de la mañana Y 12 del mediodía Aquí por Telestar Donde brillan las estrellas En un día del amor y la amistad Ven a celebrar El apoteósico y espectacular 17 aniversario De la voz sensacional Karen Karen Enrique Domingo 14 de febrero Desde el mediodía En el Coliseo Internacional Puno Avenida de las Torres 349 Avenida las Torres 349 Atevitarte Raíces de Juga Eusebio Chato Grado Luz Aurora La Jaujinita Dúo Ayacucho Dúo Ayacucho Dúo Ayacucho Catalinita del Centro Berta Victoria Dúo Retama Son del Centro Desde Juga Sinfónica del Perú Exclusiva Selecta Mucha Los compadres de Huancayo Gran Cortamonte Jaujino Con la banda Santa Cecilia de Juga Domingo 14 de febrero En el Coliseo Internacional Puno Feliz 17 aniversario Karen Víquez La fiebre G-Music Llegó a Telestar La mejor música nipona Acompañará tus fines de semana Todo lo que quieres saber Sobre tus bandas y idols Solo aquí En G-Music Zone Sábados y domingos Seis de la tarde Aquí por Telestar Donde brillan las estrellas Viste a la moda En Andreas Bouty Lo último en prendas de vestir Los mejores vestidos Blusas Jeans Accesorios Y mucho más Ven y renuévate Con UNI Completamente gratis Búscanos en el stand 109 y 111 Multicentro Santa Clara Hola amigos ¿Cómo están? Les saluda vuestra amiga Karen Ríquez Para invitarlos a sintonizar Su nuevo programa musical Festival Andin Sábados y domingos De 6 a 8 de la mañana Aquí por Telestar El canal Donde brillan las estrellas ¡Oye! ¡Elegancia! ¡Elegancia! ¡Belleza! ¡Sensualidad! ¡María Borja! ¡La faraona de Huánuco! Y aquí estamos ¡Ya llegamos! ¡Somos los reyes del sabor! Voy a luchar por el amor que te tengo muchachito Aunque tus padres Aunque tus padres no me quieran ¡Ya no me odies! ¡Somos los reyes! ¡Somos los reyes del amor que te matan! ¡Muy bien! ¡Somos los reyes del amor que te matan! De verdad, toma tus contas, vámonos ya Quiera o no quiera tus padres, mío serás Por las buenas o por las malas De ti depende mujer, llévame contigo Quiero ser feliz a tu lado, vámonos a donde tú quieras Voy a luchar por el amor que te tengo muchachito Aunque tus padres no me quieran o me odien No me importa, yo te amaré Solo tú y mi amor, seremos eternos felices Si me amas de verdad, ven a mis brazos, vámonos ya Solo tú y mi amor, seremos eternos felices Si me amas de verdad, toma tus contas, vámonos ya Brindaremos, bailaremos Brindaremos al compás de mis canciones Dos corazones que se aman, nunca dejan de amarse Brindaremos, bailaremos al compás de mis canciones Dos corazones que se aman, nunca dejan de amarse Y con mucho aprecio Para que no beba Borja Gavino Y nos vamos por Panao Llegamos a Tingo María Y nos vamos por mi tierra linda de Yaruilca Chacabamba, Chacabamba, Chabelmío, Cochamarca, Hualpayunca Y la gente bonita de Caguay Manitos arriba, manitos arriba ¿Dónde están los zancallinos? Mi gente bonita de Conchucos Oye, Wilson Flores Nos vamos a Tauca Así, así, así Taira Producciones Internacionales Taira Producciones Internacionales Bueno, buenos días Estoy muy feliz por estar en este lindo programa Primeramente, quisiera agradecer al señor Orlando A ver, me parece que no nos hemos... Él es... Muñequito Jonathan no nos ha presentado A través de él, lo hemos podido tener aquí a María Y no nos ha presentado Mi nombre es Orlando, es María Richard, que también está en la producción En el programa Primero lo Nuestro Contentísimo nosotros ¿De qué parte del Perú? El departamento... Perdón, perdón Vamos en el micro Creo que ya... Ahora botamos a la voz ¿De qué parte del Perú? El departamento de Huánuco Huánuco, exactamente La provincia de Yaruilca Yaruilca, un hermoso lugar Te cuento que somos paisanos Porque también soy de Huánuco Yo estoy un poco a la entrada de Huánuco Ambo, ¿conoces Ambo? Sí, sí, ¿conoces? Qué bueno, qué bueno Qué gusto, qué bonita canción que nos has traído el día de hoy Nosotros contentísimos de recibirte Antes de... Tenemos otra canción también nos ha traído Tienes que seguir cantando, María Así es ¿Es tu primera producción? Sí, es mi primera producción Es tu primera producción Las canciones que hay en esa producción de tu autoría ¿Son de repente de algún autor? De otro autor ¿Todas? Sí, todas las canciones Todas las canciones Bueno, pero también Me imagino que también tienes por ahí guardados algunas inspiraciones Sí, ya para la segunda producción La segunda producción viene otros temas Enamorada o soltera Cuando una mujer sonríe Ya el silencio Pues como el refrán, ¿no? ¿Cómo es el refrán? Muchachito Muñoquito Tampoco sabe Tampoco sabe El que cae otorga El que cae otorga El que cae otorga Puede ser el refrán Entonces su silencio ya dice todo Muchachos Ya podemos decir que tiene Ya tiene pareja Pero Nadie puede decir Nadie puede... Nadie sabe el mañana De repente se separa Y está solterita ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No decíamos eso, ¿no? Pero de repente puede pasar Contente entonces De poder cantarle a todo el Perú Ya estás, me imagino Con algunas presentaciones Sí El día sábado Bueno, estamos por Guayabamba Por el, ¿no? Por el Cono Norte El día sábado Estamos por Guayabamba Y luego, bueno Nos estamos yendo al norte A Trujillo, ¿no? A Otusco Estamos yendo a esos lugares O a Machuco También de repente Vas a llegar Y vamos a llegar hasta Marcabalito ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Señor director ¿Qué es lo que... Un corte comercial, ¿no? Venimos luego Vamos a seguir conversando María, vamos a seguir conversando Y vamos a seguir disfrutando De tu música Entonces, ya volvemos aquí En Primero Lo Nuestro ¡Ey! Institución Educativa Privada Virgen de Guadalupe 23 años de experiencia Educamos para transformar vidas Matrícula 2016 Contamos con niveles Inicial, primaria y secundaria Amplio local antisísmico Cancha deportiva por nivel Departamento psicológico Sala audiovisual Juegos Recreacional infantil Laboratorio de cómputo moderno Círculo de estudio Institución educativa privada Virgen de Guadalupe Educación integral en valores Conocimiento y tecnología Docentes altamente calificados En la enseñanza de menores Uniforme gratis Informes y matrículas En nuestra única sede Estamos ubicados en el descanso Manzana de Lote 11 AT Teléfono 359-3972 Ser Guadalupano Es ser cada día mejor Nuestra pasión es el arte Y por ello hacemos de lo audiovisual Una obra con mucha dedicación Y lo reflejamos en nuestros servicios Que brindamos Realización de cine Televisión Y eventos Publicidad y marketing visual Contamos con equipos de última generación Profesionales con experiencia En diversos medios Estudios de audio y video Nuestros premios y trabajos realizados Garantizan nuestro servicio Juanca Films Llámenos ahora mismo Al 990034253 O búscanos en la web www.uancafilms.com Y redes sociales Somos profesionales a tu servicio ¿Qué haces aquí tú toda en la vida? Exploreando a las muchachas ¿Quién está sapeando? ¿Aquí está sapeando? ¿Su teléfono? ¿No puede WhatsApp? Ah, su WhatsApp ¿Qué es WhatsApp? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué es WhatsApp? Ah, WhatsApp Yo sé que a ti es tolo, cholo es pepe Uy, esa vecina está buena La vecina, sí De luego, de cuando cuando te venden a vender tu llama No, 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 no ¿Cuál es? No, ese me parece llama, no Jefe, ya tiene ganas Yo tengo un papel, yo tengo un papel aquí, jefe Ah, encima es chistosito Ah, ¿qué es? Ah, es de computadora, ¿no? Ah, también sabe de computadora bastante De Facebook, de YouTube, de Twitter Divertida y entretenida Wancho y sus amigos Sábados y domingos, 8 y 11 de la noche Aquí, por Telestar Donde brillan las estrellas Es el momento de amar En el mes del amor Gran recital de gala Con los más grandes Con lágrimas en los ojos comprendí Eben Navarro La voz líder de la música peruana La nueva embajadora de nuestra tunantada Karen Ríquez La voz sensacional Al fin me libre Y el talento musical de Son del Centro Ex Raíces de Jauja Orquesta Los Ángeles de América Y la asociación folclórica Los Terribles de Mazma, Jauja Será una noche sensacional En el Teatro Auditorio de Santarita Este viernes 5 de febrero Desde las 7 de la noche Habrá sorteo de cocinas y electrodomésticos Y al momento de ingresar Reclame gratis su DVD Y póster de nuestros artistas Auspicia Telestar Televisión Canal 10 De Cable Mundo Si deseas que tu inversión se multiplique Entonces invierte bien como las grandes marcas Publicidad es la clave del éxito Anuncie ahora mismo Aquí en Telestar Tenemos tarifas especiales Y paquetes promocionales Por lanzamiento de señal Contáctate ahora mismo Con los siguientes teléfonos Si pasas especiales Dめ arrepentenario Como les puedes cargar Cualquier Dile L живот Cualquier ¡Gracias por ver el video! ¡Canta María Borja, canta! Decepcionada por tu engaño, quise matarme para olvidarte Decepcionada por tu desprecio, quise matarme para olvidarte En vano era darte ese gusto, si en esta vida hay miles de amores En cada pueblo donde yo canto, mucho se muere por mi amorcito En vano era darte ese gusto, si en esta vida hay miles de amores En cada pueblo donde yo canto, mucho se muere por mi amorcito En un momento de desesperación, quise acabar con mi vida Pero no creas que te daré ese gusto, seguiré viviendo y sé que seré feliz ¡Algún día! ¡Algún día, Mari! ¿Cómo te duele verme con otro, otro amorcito que a mí me quiere? ¿Cómo te duele verme con otro, otro amorcito que a mí me quiere? Arrepentido, me andas buscando, pregonando que tú me quieres Eso no es cierto, no me has querido Al contrario, me traicionaste Arrepentido, me andas buscando, pregonando que tú me quieres Eso no es cierto, no me has querido Al contrario, al contrario, me traicionaste Tu condena siempre será Llorar, sufrir por mi amor Arrepentido vas a vivir Porque a mi lado hay otro amor Tu condena siempre será Llorar, sufrir por mi amor Arrepentido vas a vivir Porque a mi lado hay otro amor Felizmente tengo al lado mío A mi papito lindo, Alipio Borja Y mi mamita linda, Olga Castro Desde el cielo me bendice Vamos María, vamos María La vida continúa Que hermoso vestuario luces Gracias Don Alberto Rodríguez Bordaduría Rodríguez ¡Qué elegancia! ¿Dónde está mi gente, Ancayina? Arriba las manitos ¡Arriba, arriba! Con cariño Para Sonia Tusto, Rafael Y esa vueltecita Álex Esmar Berulloa Y este es el ritmo De los Reyes del Sabor ¡Bravo! Un aplauso muchachos Por favor, claro Qué bonita canción